Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura del día de hoy. Vamos a revisar cómo estás conectando tu energía con este eclipse súper súper fuerte que es el 19 de noviembre. Es una energía que se va a estar proyectando muchísimo, sobre todo en países de Latinoamérica, pero más allá del país o decir Latinoamérica, es la zona en la que habrá tal vez un poquito de mayores revoluciones o cambios, ¿sí? Ahora, este eclipse está conectado y alineado con el signo de Tauro y el signo de Escorpio. No estoy diciendo que esos signos le van a pasar cosas o van a revolucionar, tal vez en algunos casos sí, pero nos está hablando a nivel de humanidad, a nivel de cambios sociales, astrológicos, energéticos, que es una revaloración de las cosas materiales, una revaloración, así como te lo digo objetivamente, de cómo estamos gastando el dinero en qué cosas, cómo nos estamos conectando con la materia física, así literal con tu mesa, con tu cama, con tu puerta, con tu hogar, cómo también te estás determinando, tal vez en exageración, por decir es que si no tengo esto en la vida, no soy feliz, haciendo una comparación tú con otras personas, o que si de pronto te has llenado de un montón de cosas materiales y dices es que ya no es la misma conexión, me doy cuenta que realmente mi forma del ser no depende tanto de la materia, sí que la materia nos ayuda a tener algunas mejores posibilidades, pero la creación más importante empieza desde ser consciente de tu presente y estar cambiándolo constantemente desde ti, no a razón de tal vez algo material, pero bueno, también te están diciendo, Leo, bueno no solo a ti, a todo antes de que saque tus cartas, de que este proceso del eclipse, que te aviso es un eclipse que es el más largo de todo el siglo, o sea de estos 100 años que nos ha tocado vivir, es el más largo de todos, es un eclipse que nos ayuda a también revisar las emociones que han sido guardadas en las cosas materiales, que si tal vez en algún punto de la vida hemos tenido una ausencia de ciertas cosas, hoy todo esto se está liberando, hoy todo esto se está siendo consciente, se está purificando, y que si de pronto hemos tenido unos objetivos en la vida que de pronto han sido exageradamente superficiales, o exageradamente banales como para decir, dejé de vivir mi vida por esto o el otro, pues también hay como una conciencia, y bueno, son todo este tipo de situaciones, Leo, que están conectando el eclipse, podría hablar como media hora de esto, pero vamos ahora hacia tu lectura, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, ok, ahí están las dos cartas, una carta ya se me estaba cayendo, la carta 40, la carta de la liberación, y la carta número 2, que es la carta de lo receptivo. Bueno, Leo, esto nos está diciendo que te permitas liberarte un poquito de lo que tal vez el universo te está diciendo, permítete ya no tal vez volver a lo mismo, o ya no tal vez preocuparte de las mismas cosas y forzar a que sucedan tal cual tú piensas que necesitan suceder. Ojo, no me estoy refiriendo a cosas que sean sin conciencia, ¿verdad? Como decir, bueno, me estás diciendo que si de pronto ya no tengo ganas de seguir mi rutina de ejercicio y ya no la haga, no. Esto tendrá que ver más con cosas que tienen que ver con... Pues sí, yo planeé unas vacaciones de esta manera, o yo planifiqué una fiesta de esta manera, pero me doy cuenta que las circunstancias, bueno, han cambiado, me han llevado por otro rumbo, y tal vez sea el momento de poder hacer otra cosa diferente, tal vez sea el momento de poder aprender también a flexibilizarme ante esas situaciones, decir, bueno, no se pudo ahorita, no me voy a mortificar, es más que nada libérate de tu propia cadena, libérate de tu propia cárcel mental de decir, es que si no hago esto, no sé qué me va a pasar. Eso, sobre todo por esta carta, que es una carta de fuego y una carta de agua, es libérate. Te vas a dar cuenta cómo hay cosas que no has disfrutado en esencia. Por eso aquí hay una persona que ante la sequía se pone súper feliz cuando llega esta tormenta, cuando llega el agua, cuando llegan los truenos, cuando llega esta conexión distinta con la naturaleza, con el entorno. Y luego te dicen, Leo, también hay como una energía de aliviarte de algo, de desestresarte de algo, que hay algo que ya no te estresa, pues. Y te dicen, este nuevo enfoque es lo que te va a permitir también aspirar a cosas, Leo, que has estado pensando por mucho tiempo y que de pronto no las has hecho. ¿Por qué? Porque te has encadenado a una sola forma de hacer las cosas, sobre todo porque aquí hay como un encuentro la solución a todo esto que yo pensaba que jamás iba a tener la solución, o que yo pensaba que jamás iba a tener una alternativa. Y es lo que te va a dar la vida. Te vas a dar cuenta cómo cuando la vida te bloquea un camino y te dice, lo siento, Leo, esta vez no va a ser así. Y te flexibilizas y dices, bueno, venga, me abro, recibo todo lo que tenga que pasar, suceder, sobre todo, te empiezan a dar otras opciones. Y en esas opciones, te aviso, vienen súper profundos aprendizajes, porque tienes esta carta que es completamente de vacío. Y cuando hay un vacío, Leo, no me estoy diciendo que vayas a perder algo, etcétera, sino que hay como un camino que tal vez forzaste y de pronto es como de la nada, se libera tanto ese camino, se desconecta todo eso que iba a suceder y empiezan a llegar un montón de cosas, comenzando por aprendizajes, comenzando por aquello que te dice, te vas a dar cuenta, Leo, que hay una forma como de convivir o de reconectar con cosas naturales más esenciales que hacía mucho tiempo querías conectar o que ya tu intuición te estaba diciendo, oye, ¿y qué tal si alguna vez hacemos esto? Bueno, pues tal vez si ya se ha cerrado una puerta, pero te estás dando cuenta que si lo piensas a profundidad, se abrieron otras diez más, pues permítete hacerlo, Leo, porque solamente así vas a poder asaltar cuánticamente a otra realidad, a otra experiencia, sobre todo porque esta es una energía como de la madre tierra, es una energía súper taurina, es una energía que te dice, Leo, necesitas nutrirte tal vez de cosas que absolutamente no conoces, sé que da miedo, sé que dirías, ah, es que estoy tal vez rompiendo mis propios principios, mis propios pensamientos objetivos, a veces hay que hacerlo así, a veces hay que no adaptarnos, sino volvernos flexibles, como el agua, ¿sí? El agua toma la forma del vaso, ¿sí? Pero no por eso deja de ser agua, no por eso deja de contenerse, no por eso deja su esencia, al contrario. Aprende tal vez la forma del vaso, aunque bueno, eso es un poquito más filosófico, ¿no? Bueno, vamos, Leo, ahora sí al tarot, es una energía súper interesante, Leo. Yo sé que esto puede sonar un poquito, es que cómo le puedo, le vamos a decir a Leo que ya, o que cambie algo que está todos los días en su mente, pues tal vez ese es el karma de este momento, permite que ese fuego interno leonino se permita marcar el flujo de calor en otros sitios, en otras formas, de otra manera, distinta, ¿de acuerdo? Es como un desapegarte. Vendrá en circunstancias, momentos distintos, pero te vas a dar cuenta cómo la vida te da otras opciones mucho más profundas. Ok, ok, ok. Hay algo, Leo, que te dicen es que tienes que tener más paciencia, sé paciente porque tal vez queremos forzar, acelerar algo, y ya nos estamos mortificando. Te dicen, espera tu tiempo, Leo, espera el momento correcto. Permítete sentir un poco de vacío, porque uno no se da cuenta que cuando tiene tantas cosas en la mente al mismo tiempo por las cosas que quiere lograr hacer, alcanzar, te estás cargando energéticamente de tanto, 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 que no te estás permitiendo ser, ¿sí? Y cuando digo ser es, libérate, suelta todo eso. Imagina que, no sé, el próximo año no tienes que hacer nada de lo que hiciste este año. Entonces, ¿qué harías de nuevo? ¿O qué harías como nueva experiencia? ¿Qué te permitirías conectar con lo nuevo? ¿Hacia dónde llevarías esa energía, esa motivación? Sí, porque aquí hay algo, Leo, que tú ya estás presintiendo tal vez que, ok, bueno, creo que ya me estoy dando cuenta por dónde me está llevando la vida. Creo que ya entendí, aunque da un poquito de miedo, pero vamos a permitirnos ser un poquito más intuitivos, a ver por qué. ¿Qué me quiere mostrar en este momento la realidad, la vida? Sobre todo porque aquí la suma sacerdotisa es, Leo, ¿sabes la gran experiencia que tienes sobre un montón de cosas, pero tal vez te estás limitando por algo que no va a pasar nada? Sí, que no va a pasar nada si no se da como tú quieres, ¿de acuerdo? Y esa suma sacerdotisa está también presintiendo que hay algo muy bueno que se va a formar mientras puedas atreverte a seguir tu propia liberación. Así es como me lo están diciendo. No lo sé, se siente como una carta de la torre, lo diría así. Algo que no se da para que se den otro montón de cosas súper bonitas, súper padres. No sé cómo sería, Leo, en tu situación. Tal vez sí, es una característica escorpiana. Les recuerdo, estamos en el signo del escorpio hasta el 21 de noviembre. Es una muerte profunda de algo simbólica. Es una desconexión profunda de algo que te dice, mira que esta necesidad tuya, este... esta devoción a algo, tal vez se va a morir de tu vida y te va a permitir ser libre y te va a permitir, ok, es que estaba pegada, pegado a estos pensamientos, circunstancias. Sí, porque este 9 de copas, por las copas vacías, o sea, apertura a todo lo que llegue, es exactamente esta misma carta, de vacío. Por eso es un vientre materno y te dice, nútrete de cosas nuevas, de cosas nuevas, no tengas miedo, ¿de acuerdo? Y la suma sacerdotiza es tu intuición ya te dice de qué es lo que tal vez tienes que liberarte esta vez, ¿de acuerdo? Ok, Leo, y mira, 12, 21 en el video vas a pasar de un estado a otro completamente diferente, Leo. Ok, dos cartitas más para Leo. Bueno, tres, ¡guau! Órale, carta de la muerte, que es la carta de Scorpio. Te había dicho, estábamos en energía escorpiana. Es una transformación súper buena que viene a tu vida. Y esto me recuerda mucho a la lectura del año que hice para ti, Leo. En donde yo ya sabía desde esa lectura que tu fin de año iba a ser, ok, aparentemente dramático, pero te estaba mostrando algo que no estabas aprovechando, ¿de acuerdo? Que tu energía en la manera o en el lugar en donde estás puede superflorecer. Carta tuya, la carta de la fuerza y la carta del sol. O sea, date cuenta, es lo que te estoy diciendo, o sea, hasta escuché un zumbido aquí ahorita. Que cuando una cosa no se da, aparecen otras cosas increíbles. Y es lo que te están diciendo aquí. Que cuando algo muere simbólicamente, se desconecta de tu vida. Por eso esto simboliza este periodo y este gran eclipse. Cuando esa necesidad obsesiva, emocional, mental, como sea, muere en ti y realmente te libera. Yo no sé cómo se hacen compromisos o cosas que dices es que lo tengo que hacer porque etcétera, 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 etcétera. Solo eso muere en ti. Y sé que no es algo malo, es algo que te va a hacer bien. También empiezas a recuperar tu fuerza para seguir fluyendo, iluminando el mundo, la vida, en donde ahora te van a mover a llamar. Y esto es lo que te va a estar enseñando, a absorber. Y finalmente la carta del sol. Una conexión con algo que te va a dar éxito, que probablemente no tenemos ni idea de qué es. Porque sentimos que es un vacío. Es un decir, oh, ya me quedé sin este montón de cosas. Pero cuando aceptas, Leo, y eres paciente, y simplemente te abres a los sentidos. A ver, vida, enséñame. Ahí está el sol, eh. O sea, no puedo decirte, Leo, qué es. Pero es como un proceso que es solo tu mente, tu energía ya antigua, previa a este gran periodo de revolución, que te está haciendo creer que si no se da, ya la regaste o se te pasó el tiempo, etcétera. No, Leo, al contrario. Esto es súper bonito para ti. Es una lectura magnífica, de verdad. Es una lectura magnífica. Te liberas para aprender de nuevo un montón de cosas de ti, de propuestas que llegan. Solo te piden paciencia, comprende cómo está siendo la situación y qué otras puertas están abriendo que te están llevando a un éxito. Que probablemente estamos un poquito difusos porque sí, este eclipse nos está como apretando en la situación en la que realmente nos necesita apretar para forzarnos a iluminar de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, Leo, finalmente quiero una carta de afirmación para ti. Ok, Leo, una carta de afirmación, ahí está. Ah, mira, han salido dos. Historia de mi vida y ser amistoso, amistoso con quien sea, de la manera que sea. Curioso. Aquí te están diciendo, Leo, cualquier persona o barrera o situación que se te esté presentando a tu vida, tú sonríele. No bajes tu flujo, no bajes tu energía, sostente ahí. Date cuenta que es que la felicidad es gratis y que cuando te sostienes y te mantienes en esta felicidad, tú misma, tú mismo eres quien puede improvisar, mantenerte en ese estado haciendo nuevas cosas. Es simplemente tal vez que te dejes entrar en libertad, en locura, en nuevas experiencias para que te des cuenta de todo lo que te estabas perdiendo, Leo. ¿De acuerdo? Y aquí te dicen, Leo, con la carta de historia de mi vida. Yo sé que no se ve muy bien por el reflejo, la luz, que creo que lo puse muy fuerte el día de hoy, pero... O tal vez ya lo estoy viendo así por la carta del sol, no lo sé. Aquí te dicen, Leo, recuerda que la historia de tu vida la escribes tú. El mundo es indeterminante, el mundo nunca es estable ni continuo. Pero eres tú quien hace que sucedan nuevas cosas. Eres tú, Leo, quien sostiene esa belleza interior. Y en el momento menos esperado, te vas a conectar de nuevo de una manera casi mágica. Ese es el momento, Leo, en el que des lo mejor de ti y que hagas funcionar algo que estás destinada, destinado a cambiar. Ese es el momento en el que recibes aquello que has estado esperando por mucho tiempo, pero esto es solamente el primer indicio de que ahí se está formando o creando algo para ti, Leo. Bueno, Leo, eso ha sido todo el día de hoy. Leo, muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí presentes. Gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, Leo. Y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, Leo. Bendiciones y muchas gracias. Gracias por ver el video.